Buenas a todos y bienvenidos a Zona Cassian. ¿Cuál es el propósito de tu reloj? ¿Por qué llevas reloj? Sería una pregunta que antes sería un poco estúpida, aunque no hay preguntas estúpidas, pero que sería un poco rara para verla ahora, pero que ahora pues sí que cada vez es más lógico plantearse por qué llevamos reloj. Veréis el propósito de nuestro reloj, que no es el propósito de tu vida, pero el propósito de nuestro reloj. Hay una motera que sigo bastante, es esta, y que, bueno, tenía una empresa de construcción, y que llevan las cosas bastante bien, y una vez, y a él le gustaban mucho las motos, una vez estuvo, iba en moto y sufrió un accidente, le hicieron una película buena porque se la llevó por delante de un coche. Esta es una BMW FS 800, bueno, o FS 600, FS 800 me parece, y esta es una Africa Twin, en base de dos moteras, y que van por ahí por el mundo, esta es turca, y eso, pues, tuvo un accidente, le hicieron una, vamos, un buen arreglo, y la destrozaron, le rompieron, le hicieron varias fracturas, bueno, un coche se le llevó por delante y la dejó, pues. Entonces, ella se planteó, se dio cuenta de que, bueno, de que esto, la película se podía acabar en cualquier momento, y entonces cogió, dejó su empresa, dejó su compañía, y se decidió a no dejar la moto, sino a continuar en moto, pero viajando por el mundo. Hasta que en un sitio, encontró a una familia, un chico, un niño, que tenía problemas de salud, necesitaba, tenía una enfermedad que necesitaba al año 15 mil dólares, si mal no recuerdo. Así que ella, todo lo que tenía para el viaje, o parte de lo que tenía para el viaje, lo invirtió en ayudar a ese chico, ese chiquillo, y, bueno, ya veis su propósito, si no llega a ser, bueno, aquella cosa mala que en otros nos haría dejar la moto, o nos haría dejar la bici, o nos haría dejar de conducir, a ella, pues, la convirtió, bueno, ese fue su propósito, y al final su propósito fue ayudar a ese chiquillo. Y os recomiendo que la sigáis, porque veréis, tiene un canal en YouTube, bueno, tiene varias redes sociales, no es hacerle publicidad, pero, oye, por una buena causa, pues, por poco que sea, ¿no?, me gusta ayudar. Y os recomiendo que la sigáis, ella tiene, bueno, la podéis encontrar, porque tiene un canal, y bastante conocido, en todo caso, si lo ponéis en el buscador, la encontraréis, se denomina On-Hair-Bike, en la motocicleta de ella, On-Hair-Bike, pues, os recomiendo que la sigáis, que, aunque no os gusten las motos, aunque no os gusten los viajes, aunque no os gusten las motocicletas, nada de esto, que la sigáis, que os suscribáis en su canal, no que la sigáis, podéis ver sus vídeos o no, pero que os suscribáis a su canal para que la ayudéis, o sea, ayudéis en sus labores con este chiquillo, y así, pues, hacéis una buena labor. A vosotros no os cuesta nada suscribiros a su canal, luego lo podéis ver o no, eso ya es cosa vuestra, pero por lo menos que tenga más visualizaciones y que así, pues, pueda realizar esta buena labor. Y eso, es algo que le ocurrió, si no, le hubiera seguido en su trabajo y, sin embargo, ese revés en su vida, pues, la hizo cambiar los planes o cambiar la visión y encontró el propósito en el viaje, gracias a ese viaje, bueno, gracias a esos viajes, porque va por ahí por todas partes, pudo ayudar a ese chiquillo, que si no llegase por ella, si no llegase precisamente por eso, pues, seguramente no tendría la misma ayuda. Así que, si, como veis, este vídeo tenéis acceso a YouTube, y si tenéis acceso a YouTube, os recomiendo que os suscribáis a su canal, luego podéis ver sus vídeos, ya os digo, o no, o pasar de ellos, o ni siquiera mirar para ellos, o ignorarlo completamente, pero sí que os suscribáis porque hacéis una buena labor. Y bueno, os quería contar varias historias de motos y de estas cosas, pero no os voy a aburrir, ya sabéis que algunos de vosotros, los que tenéis, los que estáis en Telegram, tenéis algunos problemas con las motos, que os ha pasado algún accidente, yo también he tenido algún mal accidente. Y bueno, pero volvamos a la relojería, centremos en la relojería que es lo nuestro. Esto era como una introducción, el propósito de quien podía, que podía tener, que podía alcanzar, bueno, que podía ser el de esa persona, que no tiene por qué ser el nuestro. Ojalá todos nosotros tengamos un propósito, logremos un propósito así, el de conseguir ayudar a otras personas, aunque no sea económicamente, como en ese caso, pues de otra, de mil maneras, que hay mil maneras de hacerlo, pero en lo que a nosotros respecta en la relojería, ¿cuál es el propósito de llevar reloj? Pues antiguamente ver la hora. Antiguamente era simplemente ver la hora, ese era el propósito, un propósito práctico, útil y perfectamente comprensible. Ver la hora, ver la hora era el propósito antes. Y está bien, era lógico, pero ahora ya no tanto. Ahora puede ser el propósito llevar el reloj para hacer surf, para conocer el estado de la mar, bueno, ya no, porque ya ahí existen los móviles. Bueno, para hacer surf, para conocer las mareas y tener un poco de conocimiento de información sobre la luna, si va a hacer luna y demás. O para llevárnoslo a la nieve. Relojes resistentes a las bajas temperaturas y que pueden servir para eso, para llevárnoslo a la nieve o para llevárnoslo de aventura, de acampada y de todo lo demás. Relo resistente, eso podría ser, podría ser un propósito de ese reloj. En muchos, en otros casos, para presumir. Para presumir. Hoy en día muchos relojes son para presumir, simplemente. Y se llevan por moda, por estética, como complemento. De hecho, ya se les llama complemento, no se les llama ya ni reloj. Y con sus displays invertidos ya, lo que menos importa es dar la hora, sino la estética. Y también otros podéis decir, bueno, ni para presumir, ni para uno ni para otro, porque tiene que haber un propósito. Yo, porque quiero. Pues sí, bueno, vale, porque quieres. También puede ser una buena razón, aunque no sea ninguna razón. Vale, ¿por qué quieres? En mi caso, primero, bueno, puede ser para llevar alarmas también, para usar sus funciones, pero ahora con las alarmas del móvil. En mi caso, el propósito de llevar un reloj es por tener una cara conocida. Ya lo he comentado en el canal de, bueno, en el blog de Zona Casio. Cuando viajas, cuando estás fuera de casa, por eso empezaba con las moteras, por cierto. O con los moteros, porque hay muchos moteros también por ahí. Un saludo a todos ellos. Cuando estás fuera, pues quieres estar en compañía, tener una cara conocida. Los moteros y las moteras suelen ponerle nombre a sus motos, suelen hablar con ellas. Y los que van en coche, en automóvil y demás también suelen ser sus compañeros, sobre todo la motocicleta, porque haces una relación, y la bicicleta también, porque haces una relación con ella muy especial, muy cercana. Y suelen ponerle nombres a sus motocicletas. Y suelen tener una relación que va más allá de ser un mero objeto. Una relación donde pasas muchos ratos en soledad con ellas, pasas muchas penurias y muchas aventuras y muchas diversiones y ratos entretenidos. Así que acaba convirtiéndose en una cara familiar. Tu compañera la conoces al dedillo. Y acaba convirtiéndose en eso, en algo que forma parte de ti y que haces parte de... que te importa, ¿no? Tampoco hay que estar apegado a las cosas, pero sí que te importa desde el punto de vista que, oye, es el medio que utilizas para desplazarte y no quieres cuidarlo. Y os lo he dicho en otro vídeo. Yo es el reloj que utilizo para ver la hora. No veo la hora en otros dispositivos. Y si lo cuidas, él te va a cuidar a ti, porque te va a ofrecer la hora y te va a ofrecer ese servicio. Te va a ofrecer alarmas, te va a ofrecer iluminación cuando lo necesitas y además te va a ofrecer eso. Ver una cara conocida, una cara familiar. Por eso me gusta un reloj. Yo no entiendo la gente... Bueno, los comprendo y los respeto, pero no entiendo la gente que cambia de reloj cada día porque no logras identificarte, no estableces esa relación especial con él. Por eso mi reloj es de... Soy una persona de un solo reloj o si en máximo de un solo modelo. O sea, puede ser del 5700, puede ser del 5610, del 5600, pero de un... o del MWD 110, que lo estimaba mucho y pasé muchas aventuras con él también. Pero, además aventuras de verdad, pero puede ser en viajes y demás. Pero puede ser un único modelo, pero ese modelo que me resulta identificable. Pero, sobre todo, dentro de ese modelo, una variante, un ejemplar en concreto, un ejemplar en concreto, que cuando lo vea sepa hasta el mínimo de sus rasguños me resulte conocido, me resulte familiar, sepa dónde atrasa, qué botón tiene flojo, qué botón anda bien, qué botón anda mal, cuánto le queda de pila... O sea, que estableces con él una relación que va más allá de ser un objeto como un smartphone, un reproductor de música, una escoba, un lápiz, donde, bueno, lo utilizas, se acabó la tinta y coges otro. Yo sé que, para algunos, incluso aficionados de la relojería, un reloj es eso. Un reloj es eso. Lo tienes, cuando se le acaba la pila a Dios, lo tiran y se ponen otros. Y se ponen lejos, cuando estás viajando, o cuando simplemente estás solo, o quieres, buscas alguna compañía. Para ti, algo que, como quien cuida un coche, como quien se dedica a lavar el coche, a engrasarlo, a poner el aceite, que establece esa relación también especial con él, sobre todo con los coches antiguos, con los de ahora ya menos, pues un reloj es eso lo que transmite, lo que me agrada. Y eso, uno de mis propósitos con ellos, uno de los propósitos es encontrar una cara familiar, que cuando giras la muñeca, sabes que está ahí, sabes que te sirve fielmente y sabes que te resulta muy útil y que lo tienes cuando lo necesitas. Tú lo cuidas y él te cuida a ti. De esto ha hablado bastante bien José Naranja, que él con los relojes también tiene una relación bastante especial, porque como viaja mucho y éste sí que viaja y además a lugares muy distantes y muy solitarios, pues claro, conoces a mucha gente, hablas con mucha gente, pero tienes tu familia y tienes tu familia incluso lejos o tienes hijos y tienes demás, pero cuando estás lejos de todo ello, con desconocidos, que igual entablas muy buena relación, pero día a día tu relación es con el reloj. Y con el reloj es tu relación al levantarte cada mañana, al ir a trabajar en el trayecto, mientras vienes, mientras tomas el café, mientras hablas con tu mujer o tus hijos, mientras hablas con tu madre o con tu novia o con tus amigos, cuando sales, cuando vas a tomar algo, cuando te diviertes y cuando pasas los días, los momentos duros, pues te encuentras que siempre está en tu muñeca este objeto que al final acabas teniendo una relación especial con él, como las motos. Pues bueno, de esto quería hablaros. Ya me contaréis vosotros cuál es vuestro propósito con vuestro reloj. Si queréis, os animo a ello. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, así que si os ha gustado, dadme un pulgar hacia arriba y suscribiros al canal en el botón de abajo. Gracias por seguir a Zona Casio y nos vemos en el siguiente.